hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá del robocop robocop de la película robocop 3 esta es una figura de mafex esta figura viene con varios varios accesorios diferentes bocas diferentes manos diferentes cambios de armadura y por supuesto viene con su jet pack y acá lo tenemos al gran robocop de robocop 3 que es bien conocido porque en esa película es donde él puede volar tiene su jet pack bien 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 cool se ve como les digo tiene varios accesorios tenemos tenemos para cambiarle la boca hay partes de su armadura manos armas no muy muy emocionado esta figura la compré en plaza japán online sin internet la pedía hace un rato acá tenemos instrucciones perfecto y acá está el gran robocop se ve bien bien chévere y guau 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 sí es una una belleza le vamos a sacar acá el jet pack ahí para sacarle esos plásticos y para mostrárselos mejor y entonces acá lo tenemos al gran jibán jajaja no mentira gran robocop quien no se puede olvidar del gran jibán que me acuerdo que veíamos a comienzos de los 90s se show japonés bien bien parecido creo que obviamente creo que robocop salió primero o como quien sabe no estoy seguro a ver y díganme en los comentarios quien cree que salió primero pero ahí está el gran robocop no así es una belleza de figura y mira me encanta este detalle de cómo se mueve el pie ahí no si ella tengo algunas figuras de mafix y estado muy muy contento con ellas me alegra mucho que viene con un parador y con repuesto para el parador muy muy buen detalle entonces acá está bueno su jet pack que es como que su accesorio principal no si esto si es una belleza muy 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 contento miren el detalle guau dice en verdad muy buena compra entonces acá tenemos estas partes que van en la pierna y de ahí sale el arma su pistola ahora lo vamos a probar tiene otra pechera ahí este es un detalle acá para la pistola cuando dispara ahí también cargador obviamente se llama esta vaina hay para cambiar de ahí a la pistola acá otra arma tipo tipo metralleta tipo fusil y este detalle me gusta mucho de esta mano con el cuchillo con la punta y tiene mano apuntando con el dedo y ahí manos para agarrar las armas puños no sé muy muy buenos detalles entonces le vamos a cambiar hay algunas cositas para que lo puedan apreciar así y acá entonces le he puesto el arma de la mano tipo metralleta y fue muy fácil de sacar para que entró bien rápido sí y no estoy muy muy contento con esta figura verdad me está sorprendiendo mucho debería haberla abierto más antes pero no si es una belleza como ahí no sé un buen detalle creo que también de repente lo voy a dejar ahí con esa arma y con su jet pack entonces ahora vamos a ponerle acá el arma en la pierna que sería esta entonces hagamos eso y acá el magazine del arma entra puede entrar por un costado acá no lo había visto primero pero es parte obviamente ahí del de la metralleta obviamente necesitas un magazine para donde están todas las balas sí entonces pongamos este detalle como les digo y ahí está ahí le entran esas dos piezas acá a los costados y ahí le entra la pistola wow no en verdad la gente esta gente que crea estas figuras de acción cada vez le ponen más más detalles y en verdad nos pone muy contentos a los coleccionistas está bien bien cool ese detalle entonces ahora le vamos a cambiar la cabeza y a ver cuál le voy a poner esta de acá se ve media rara no sé por qué no me gusta y esta casi igual es esta esta con la boca abierta vamos a ponerla por un momento a ver con esta a ver cómo se ve para mostrárselos entonces mira acá le hemos sacado la cabeza esta partecita de acá del casco sale y acá ya le podemos cambiar las bocas y dijimos que le vamos a poner esta que está con la boca abierta ahí entra ponemos el casco y de nuevo entra acá en la cabeza perfecto que raro se ve esa esa boca pero entonces ahora oh no se salió este creo que lo tenía al revés había entrado primero de una manera ahora está la otra bueno entonces lo que voy a hacer es le vamos a poner acá su ah miren y obviamente cuando no está usando el jetpack por eso viene esta versión y ahí también tiene algo si bueno es la versión que usa cuando no está usando el jetpack viene con esto y viene ahí tiene unos cositos estoy seguro bien no me acuerdo bien si era así el diseño de de Robocop pero no si bien cool para qué wow no demasiado demasiado chévere esta esta figura entonces ahora la vamos a sacar y le vamos a poner su jetpack que entra a ver entonces le tuve que sacar el arma para que entre cuando está volando y wow si bien bien cool igual esa esa boca no me gusta pero no el detalle acá está bien bien chévere tiene acá algunos puntos ahí a luz un poquito de pintura morada dependiendo de cómo le cae la luz y me gusta mucho también ese detalle y no si me gusta mucho ese detalle del color entonces a ver le voy a cambiar de manos para ponerle esta que le dije que me gustó mucho mano equivocada ahora voy a poner el puño en esta entonces ahí le he puesto el arma con el cuchillo con la punta esa para ahí en cara ahí hacer los anticuchos hacer los cabab a sus enemigos bueno entonces ahora le voy a quitar se salió ahí me hizo caso vamos a ponerlo como está vamos a cambiarle la boca y lo vamos a poner con su arma a ver cómo se ve y ahí está hey hey ¿me escuchas? pum 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 qué cool muy muy buen detalle sí no le cambié la boca vamos a cambiar la boca porque en verdad me fastidia mucho esa boca entonces acá le puse la boca que está un poquito abierta entreabierta y no tan exagerada como como esta que sí bien rara y esta acá la tiene cerrada pero entonces vamos a buscar algo ahí en el medio y sí ¿para qué? muy muy buena figura en verdad estoy muy muy contento con esta figura a ver vamos a ver cómo le entra acá el ahí el fuego de su pistola American Cup oh my god pero bueno entonces como les digo totalmente recomendada esta figura a todos los fans de Robocop si eres fan de G-Van también sí muy 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 buena figura totalmente recomendada sí me encantan los accesorios todo le queda muy bien esta gente de Mafex está haciendo muy muy buen trabajo con sus figuras definitivamente le están haciendo competición a SH Figuarts Bandai porque sí son una belleza entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima